Otra bala pa' la calle, pa' que gocen los cubanos, seguimos trabajando fino, con esta se me fue la mano. Y llega una agrupación que a mí me encanta en Sin Límite, a exceso de velocidades, Mariana y la maquinaria, quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, amiga mía? Muchas gracias por la invitación, todo bien, tú sabes que siempre se está bien. Primero, lo que todo el mundo quiere saber, ¿a qué se debe esta transformación ya de algunos años que has dejado un género musical para pasar a otro? Dime la verdad, cuéntamelo todo. Siempre diciendo la verdad, nada, creemos que ya lo necesitamos. Además, Mariana viene de, fui privilegiada de pertenecer a uno de los grandes proyectos de este país, Sonero de Verdad, cuando estaba el difunto Pío Leiva en vida. Y me hacía falta un poco rescatar estas raíces, esto que yo venía haciendo del género de hip hop, conjuntamente con el son. Y ahora actualmente lo llevamos a una timba, una timba cerrada, como dice el último tema que estamos promocionando ahora mismo. Y ahora sí hay una señora orquesta y vamos a conversar con los muchachones. ¿Cuál es tu papel en esta agrupación? ¿Qué haces? Yo soy vocalista de La Maquinaria. Lo que hacemos es tratar de hacer algo fresco. Maquinaria es joven, es juventud, música cubana. En el caso tuyo, ¿cómo te incorporas a la agrupación? Bueno, conozco a Mariana, de que Mariana es una niña. ¿Mentira? Sí, 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 sí. Nosotros somos como familia casa. La Maquinaria venía con él, trabajando sobre la máquina de ritmo, sobre la máquina de DJ, y le hemos incorporado ya todos los instrumentos que lleva la música popular bailable, sin perder el sello de Maquinaria, porque mantenemos la máquina todavía. Ahora quiero que me comentes, desde el punto de vista musical, si ya tienes un disco terminado, toda esta música de La Maquinaria, ¿cómo se traduce para el público que sigue sin límite? Bueno, ahora mismo, sí, este último disco que terminamos, que se llama Trabajando Fino, el nombre lo dice todo, música cubana, es el primer disco de La Maquinaria dentro de este género. Un disco que ahora mismo estamos defendiendo con todo lo que lleva, donde además yo no dejé de hacer lo que sé hacer, que es rapear. Cántame un pedacito de picante, a ver si me pica, ¿verdad? El mundo cambió, ya no es lo mismo de antes, se me fue la mano en el picante, lo que esté en la calle, pero bien elegante, pa' que tú lo goces, pa' que tú lo cantes. Haciendo música cubana, aquí la timba está completa, Mariana y La Maquinaria tienen la receta, chapeando bajito, no sabe no te meta, tú sabes lo que doy, hay que no lo sepa. Y dice D.A. y Fabián, que después de esto no hay más nada. Ah, dice D.A. y Fabián, que más sabe el diálogo, piálogo, piálogo, papá y hombre, alá lo con, alá lo llanto, y pa' que tú. ¡Buea! ¡Buea! ¡Buea!